Se aseguró mochila con droga. El presunto narcomenudista se dio a la fuga en Lerdo. En los recorridos de vigilancia por parte de policías estatales, en coordinación con Fuerza Metropolitana de la Laguna, lograron el aseguramiento de una mochila con droga. El sujeto que la portaba la arrojó al piso, logrando darse a la fuga. Ahora fue en la ciudad de Lerdo, Durango, donde el presunto narcomenudista caminaba por la colonia San Carlos, mismo que al percatarse de la presencia de los elementos de seguridad, lanzó al piso una mochila de color rojo con negro y logró darse a la fuga. Al inspeccionarla, se encontraron en su interior 47 bolsas de plástico con vivos rojos, conteniendo polvo blanco semigranulado con las características del cristal, 14 envoltorios de plástico con vivos amarillos, conteniendo polvo blanco con las características de la cocaína, y 9 bolsas color verde, conteniendo hierba verde y seca, que caracteriza a la marihuana. Se procedió al aseguramiento de los narcóticos para trasladarlos a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y ponerlos a disposición del Ministerio Público, en turno para la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.